El Punto Ciego Que dijimos en el video anterior De este juego Que ella jugaría Que por cierto, faltaron comentarios, gente Porque no fueron más creativos Que recuerdo que incluso había gente que ponía cosas como jeje Solamente para decir, ahí está mi comentario Que juegue, pero bueno Abby, saluda al público Que te escucha y te huele Oli, ¿cómo están? Bueno, estoy jugando aquí gracias a 6 comentarios Y dos de ellos fueron de Luis Pero bueno, chicos Yo estoy aquí porque algunos de ustedes Lo pidieron y pues yo dije Bueno, vamos a darles gusto Y aprendí a jugar Fue un momento muy intenso de aprendizaje Yo no quería, pero bueno Y cuéntame, ¿cómo fue la primera vez Que le ganaste al jefe final, Abby? Cállate Luis, no me hables de eso Y además de Abby Tenemos a un compañero que es bastante nuevo En el grupo Él hizo un video hace algún tiempo Bastante curioso Pueden ir a verlo Les voy a dejar su enlace en la descripción Y es Camilo Así que, bueno Camilo Cuéntanos algo sobre ti ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué droga te metes para ser como eres? Cuéntanos Hola, ¿qué tal amigos del punto ciego? Pues sí, mi nombre es Camilo Ortiz Mi color favorito, el rojo No, 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 yo no consumo drogas Yo no me llamo Luis Luis, pero yo tampoco Luis, deja de consumir drogas Luis Luis, que sin vergüenza eres Y bueno, ahí está Un insulto gratuito para Luis Luis nos va a enfrentar a nosotros dos Porque se siente muy orgulloso De que nos enseñó a ambos Y quiere que nos matemos Para ser feliz Exacto, sí Aunque a mí Aunque a mí en realidad No me enseñó nada No me enseñó nada No funcionas como maestro ¿Viste? Ah, bueno, Abby Le voy a recordar eso Después, ¿me oyó? Bueno, chicos El tema Es que antes de pelear contra mí Vamos a hacer algo curioso Y es que van a pelear ellos El uno contra el otro Ayer, Abby y yo estuvimos haciendo unas pruebas Para ver si esto funcionaba bien Y lo hacen En realidad funciona bastante bien Así que El objetivo ahora es Que ellos dos se maten Digo, que ellos dos peleen Para ver quién de ellos Puede enfrentarme a mí Y quién me puede ganar Entonces, vamos a ver esto Porque va a estar muy interesante, chicos Prepárense Porque si no se ríen ustedes Lo haré yo Digo, los quiero mucho, amigos Espérame, espérame, espérame Esto es Chura con bacon ¡Vamos! No, no, no fui capaz Ya, hasta se me olvidó eso Listo, ahora sí ya podemos empezar ¡Oh, no, no estoy estoy contenta! ¡Hher, meillä está! ¡Aquí está! Sujón, za, pues... ahi vemos como Javier esta conectando bien a Camilo a Karen, a Karen y el le quito el Argo Zagón Camilo vamos Vamos Sabi, déjame ganar, ese era el trato Cavi, deja de saltar Ay, me encanta como suena Me está saltando No, no la encuentro Bien Camilo Bien Camilo Bueno muchachos, como vemos Yo quería agarrarlo para hacerle esa cosa No, es que será el trato No se le olvide Se volvió louquísima Se volvió louquísima Abbey, eres una masoquista Bueno, una masoquista Sí, 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 malota, malota Me llenó a mero, me llenó a mero A ver Listo, aviatador más Ya sale que en ese momento mando el dinerito yo Vale, vale Ahora vamos a pegar No Yo contra Aby A ver qué pasa Borrarlo en realidad Voy a elegir a un personaje que te da un poco de 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 Ya sabes Ay no, va a elegir a Robo Fortune No, no olvídalo, voy a elegir a Big Bang Me gusta esta cosa esta bonita Es un gatito y robot Y dice miau tan lindo Ay que ternurita Ternurita, se va a convertir en chatarra en un momento Ay, porque eres tan salvaje Luis, Luis No, es que en el aire tampoco esta a salvo de mi, ¿verdad? Vamos Aby, tú puedes, tú puedes Aby No hagas eso, somos amigos Oye, oye Aby Pero es que es Aby, pero es que es Aby Pero es que es Aby, pero es que es Aby Es de Aby Es de Aby 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 ¡Oh! ¡No me dejé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Shoutime! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Sexima! ¡Gimme a hit! ¡Salt! ¡Peanuts! ¡Take 3! ¡Let's rock! ¡Lolol! ¡Ferre la saco! ¡Vam! 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 ¡Fanonical form! ¡Noooo! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tomba! ¡Tomba, Tomba! ¡Tome! ¡Vam! ¡Vam! ¡Calla! ¡Uhhh! ¡Vam! 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 ¡Hop! ¡Estoy excited! Es tan genial que golpeo su cadaver Dale, ahora yo contra Camilo Vamos Camilo, voy a elegir Voy a elegir lo random, vamos a lo random A ver que pasa Vamos a dejarlo en dos personajes Super poderosos y a lo random Oh si, me gusta Vamos al azar Dale, dale, me parece A mí no te escuchas Sí Ah, aquí está Vamos, vamos Tengo que evitar caminar cuando esté no voy a caminar cuando esté bien No, ya no, ya no te escuchas ¿Fuera? No, arraste No, no, ya ¿Fuera? No, ya no ¡Ah, no, ya no, ya no! ¡Ah! ¡illion! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Vaya! Yo soy yo, dijo mis fortune, esa cosa Esas son gotitas de tech Abby, ¿te parece si le vamos a un random, como con Camilo? Bueno, Abby ya eligió el mapa y todo ¿Qué estoy usando yo? No Toma, round 2 No, mentira, son dos personajes, no hay dos rounds, si se me había olvidado Ah, es que sí Maldita Liza Toma Toma Me siento mal Ahora si un random entre ustedes a ver que pasa Que bien Hola Liza Ay no Liza es sucia Ay Gabi, lo tengo miedo No se lo analizan esta cosa Eso que se escucha ahí es una silla Se dieron cuenta Camilo recoge la silla No se escucha Tiene una silla Es ahora Tiene una silla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, my God! ¡No! ¡Es que yo no soy con el Camilo Aiza! Hasta aquí el gameplay XD A ver, sí, sí, yo creo que... Bueno chicos, muchas gracias por ver esta masacre maravillosa, Luis nos masacró a nosotros dos, Camilo me masacró a mí una vez y yo a él una vez, entonces creo que estamos parejos y no nos debemos dinero, pero bueno... Espero que les haya gustado y bueno, hasta luego, digan adiós chicas, por favor. Hasta la próxima muchachos del punto ciego, pues nada, un placer para mí colaborar con Luis y con Abby, y pues nada, muchísimas gracias a todos, al sensei Luis y a la señorita Abby de nuevo. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video, por verme a mí siendo yo y por ver a Abby siendo ella y a Camilo siendo raro. Mentira Camilo. Pues espero que les haya gustado y que más les puedo decir, o sea, este videíto lo quería hacer desde hace un rato, pero se presentó la oportunidad de que Camilo lo hiciera con nosotros y sería un poco más gracioso o más interesante, así que le dije, oye Camilo, te gustaría jugar conmigo? Me dijo, me dijo, no quiero, le dije, te dejo ganar, si quiero. Aunque en realidad usted nunca me dejó ganar, fue Abby, fue Abby, el contrato, no sé, qué pasa ahí, yo no sé cómo comencé a Abby, no sé, te están acusando de que lo dejaste ganar Abby, qué fea tú. No, no lo dejé ganar, la última vez me masacró, yo no sé manejar esta tipa, de verdad, te lo juro. Dios mío Abby. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video, nos vemos después, nos vemos después en el próximo video que haré, que será de cómo dejar las drogas, va a ser una saga de videos, les voy a explicar mis procesos evolutivos como persona para dejar esa sustancia de higiene, o mejor hago un video de cómo descargar anime again, porque ustedes saben que ese tiempo hice uno para descargar anime, pero era un poco complicada la herramienta que usaba, así que voy a hacer otra, con otra herramienta, que es mucho más fácil y mucho mejor que la anterior. Bueno, es la misma pero con una interfaz gráfica, o sea que no es por línea de comandos. Así que bueno, espero que les guste, seguramente lo subiremos la otra semana, no sé cuánto exactamente. Pero ahí está. Ah, y por cierto, Abby subirá un video suyo pronto. No me pregunten cuándo porque ni yo sé, pero es pronto. Shhhh, dificultades grabativas. Y bueno chicos, por último antes de irnos te voy a enseñar a Abby cómo se hace para banear a alguien. Abby presiona el nombre de alguno de nosotros, cualquiera. Me siento baneado desde ya. Lolo, que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo. A ver a quién va a elegir. Me sacó. Bueno chicos. Tómalo Luis, tómalo Luis, tómalo. Qué violenta esta mujer. Hasta luego jóvenes, espero que les vaya muy bien, que este juego les haya entretenido un poco y realmente les insisto, les recomiendo que lo compren. ¿Tú qué dices, Camilo? ¿Cuánto te salió en Colombia? ¿En Colombia cuánto podrías decir que salió? Eh, me salió más o menos 15 mil, 16 mil pesos más o menos, exactamente 4 larucos. ¿Y está? La promoción está hasta el 9 de julio. Aunque no nos pagaron, no nos pagaron por hacer promoción de Steam, pero bueno. Está bueno muchachos. No a la piratería, por favor. Exacto. Algún día nos pagarán, no se preocupen chicos. Y cuando nos paguen, regalaremos licencias de Skullgirls. Pero nosotros sí les hablaremos. ¡Gracias por ver el video!